Puerto Plata necesita ayuda. Nosotros queremos ser canal de ayuda. Siéntemelo bien al flaco, ubícamelo bien ahí. Canal de ayuda sobre Puerto Plata. Canal de ayuda sobre Puerto Plata. Queremos darle todo el cariño del mundo y todo el apoyo que sea necesario. Si usted tiene que entregarle a Puerto Plata y no encuentra una vía como hacerlo, lo puede hacer aquí mismo. Puede traernos a nosotros. Lo que usted quiera, que no sea dinero. Porque no le gusta barcar con dinero de nadie. Uno que no tiene, se lo embolsilla fácil. Trágalo acá. Y vamos a ayudar a Puerto Plata. Es momento de dar ese granito de arena. De aportar. Mira, hay que destacar el trabajo que está haciendo Un Techo para Mi País, que a mí me encanta mucho. Nos trasladan este fin de semana, aparte importante de Santo Domingo y también de Puerto Plata. Muchas personas que, como antes hemos mencionado, no solamente han perdido su casa, han perdido sueños, han perdido el trabajo de toda su vida. Y duele, duele ver cómo se te va y cómo no tienes quizás los recursos para poder recuperarlo de nuevo. Pero nosotros, que sí tenemos el corazón y tenemos el deseo de ayudar, podemos hacer la diferencia. Y qué bueno que, como siempre, seamos canal de ayuda para sumar y para poder darle al público que lo necesita. Ese abrazo de corazón. ¿Tú sabes? Dime. ¿Quién no puede trabajar en cualquier programa de televisión del mundo? ¿En serio? Son medicina, pero no me pagan mejor que tú. Entonces, así, ¿no? Deben de subir un poco mi sueldo, ¿eh? Sí. Llámame, llámame. 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 Buenas noches. Saludos. Saludos. Y buenas noches, ¿eh? Saludos, a su orden. Quiero, mi nombre es Joel. Hola. Hola, Joel. Quiero felicitarlo por su programa. Quiero hacer un programa muy bien. que pasa no sé cómo hacerle llegar la ayuda no sé que cómo puedo que lo traigan a el canal ahora no sé ayuda de corazón en definitiva esa acción se hace mucho más importante y es bendecida por dios hola buena noche buenas noches tu nombre desde donde que aterin de este pueblo nuevo hola cáterin cáterin es parte de nuestra familia y siempre está en sintonía con buena noche algo que decir cáterin si amo yo tengo unos puntos calzado y me gustaría llevarlo para hacer aporte a esas personas pero por supuesto que serán bien recibidos cáterin de más te sabes la dirección desde el universo canal de 29 por aquí te esperamos y de adelanto gracias por tu ayuda bendiciones buenas noches buenas noches buenas saludos dime papá yo te bendiga amén yo te bendiga más señor te proteja siempre amén 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 te voy a hacer solamente una denuncia que está pasando en el whatsapp que dicen que están amenazando a la ciudadanía que la prensa esta vera está agarrada de una varilla que se acaba que se explota y que el cohe está está cayendo eso consiguiente defensa civil por favor casey defensa civil por favor llámelo así lo mire algo que lo voy a decir maldito aquel maldito aquel que abuse de la tranquilidad de un pueblo con eso no se inventa con eso no inventa nadie también se tiró de las redes que viene un tsunami desatamos paz a este pueblo este país tranquilidad y rompemos cualquiera cadena satánica que tenga que ver con la tranquilidad de este pueblo con eso no se juega olvidémonos de eso cayó el agua se inundaron casa pero aquí dios no va a permitir que pase absolutamente más nada buenas noches saludos buenas noches díganme ustedes díganme ustedes díganme ustedes díganme ustedes las personas que se deben orientar por los medios que están para eso no que se lleven de todo lo que la humanidad y la porquería dicen a ver que es una de las personas que están preparadas para eso gracias muy bien muy bien eh esta cena a que hora que van a cenar los muchachos depende 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 si si tú dices ahora nos vamos a pausar no da ese cue pa que tú veas si das ese cue eso es ya con swing ya visita jajaja hay que sentarte temprano buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches adelante caballero si si hello hello buenas noches señor adelante se escucha le escucho señor buenas noches hay que se le va a pegar muy lejos no me Aquí, la zona de Puerto Plata aquí está acabando, amigo. Repita, por favor. La zona de Puerto Plata. La zona de Puerto Plata. La zona de Puerto Plata. Walter Musa, consigamos a Walter Musa, por favor. Síndico de Puerto Plata. Esto está difícil, ¿eh? Buenas noches. Perdón. Discopere con todo lo que pueda para los damnificados de nuestro pueblo. Y que, como es para hoy nosotros, puede ser para mañana, para hoy. Y que dejen de estar sacándole provecho a la desgracia de los demás. Sí, así es. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hay que dar la cara. Yo no soy nadie, pero hago un llamado al gobierno, por favor. Que todas las instituciones que tienen que ver con facilitar, rescate, amor y tranquilidad a la República Dominicana, se enfoquen en Puerto Plata. Esto no es un asunto de coger view ni de hacerse foto. Esto es un asunto real. Un asunto real. Donde ya debe existir una comisión que esté destinada al pueblo de Puerto Plata. Esto no es un asunto de fantameo. Ni de que soy ministro. Ministro paja de coco. Ministro que solamente son en su casa. Es ahora que tiene que demostrársele al país. ¿Por qué tenemos gobierno? ¿Por qué usted es ministro? Ya que a lo mejor usted no pudo dar sus declaraciones de bienes. De sus declaraciones de bienestar al pueblo. Seamos más claros, más precisos, más concisos. Puerto Plata tiene varios días en agonía. No es un asunto de llevarle un plato de los comedores económicos, de arroz con huevo, de arroz con pollo, de vainas raras. Es otra situación que el pueblo se sienta cómodo, se sienta estable, se sienta conforme, se sienta honesto. No va a seguir hablando porque lo va a terminar mandando a la M y eso no me gusta. Vamos a dar la cara por Puerto Plata, firme. Que no pase como los que están aquí en la Yaguita de Elegido. Que vino el presidente y lo que se ha hecho es un relajo con su visita. Que al día de hoy no se le ha resuelto con una hoja de zinc. El presidente hizo lo que tiene que hacer, venir y nombrar una comisión. La gente cree que con un chin de comida se resuelve un problema. Y un bendito problema no se resuelve así. Es dando la cara, la honestidad. ¿Por qué yo soy? Hay que tener precisión para saber que este es un pueblo de Dios. Y lo que hoy yo sufro, y usted sufre, puede ser usted mañana. Usted puede ser tan malo, tan maldito. Vamos a dar la cara, vamos a dar la cara. Le dejemos este juego. Buenas noches. Buenas noches. Ahora me dijeron miedo. Diga, buenas noches. Buenas noches, caballero. Un abrazo, Puerto Rico. Un abrazo, Puerto Rico. Walter Musa, por favor. Walter Musa, por favor. Si es posible. Me lo tengo organizando. Pero todo lo que sea necesario que se pueda enviar a una ciudad que necesite, es bien recibido. ¿Qué? ¿Qué? Generalmente, generalmente, es el COVID. Generalmente, el director del COVID. ¿Es aquí que está? ¿Qué? 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 Lo que más me duele de nuestro gobierno y nuestro partido oficialista? Es que aquí, de Puerto Plata, se ha olvidado el gobierno. Mira. Oye, para Haití, el gobierno se votó, llevando ayuda, sin madera, cemento, de todo, en los comedores económicos. Aquí vinieron e hicieron un aparataje el primer día. Trajeron unos comedores económicos móviles y al siguiente día se lo llevaron. Trajeron unas cuatro ambulancias del 911. Y al momento de anoche, que una institución de rescate, se llama Rescate AMBA, para darle auxilio a los enfermos, a los internos que estaban en el Hospital Público de Montilla. Esa no fue la única institución que llegó para rescatar a esos enfermos que estaban internos ahí. Ahí las ambulancias del 911 no apareció una. Una no apareció. Yo no sé cuál fue el maldito aparataje que trajo el gobierno aquí a Puerto Plata para hacer creer que estaban trabajando y no están haciendo nada absolutamente. Gracias. Si no hubiese sido por ese señor, que le llaman Reynaldo Ortiz, que creó esta institución de rescate AMBA, esos enfermos, esos internos que estaban ahí dentro de ese hospital, no se sabe lo que hubiese sucedido con ellos. Entonces no entiendo cuál es el aparataje con nosotros por los puestos plateños. Que nada más vienen, hacen una cámara y se van y todos lo dejan por igual. Como que nosotros no significamos nada para el gobierno. Entonces los haitianos significan más para el gobierno y para el partido oficialista que nosotros los puestos plateños como provincia. No entiendo cuáles son las razones, no sé cuál es el motivo y cuáles son las razones, pero sí para la campaña nosotros significamos. Vienen a usarnos como conejillo de indio, o como pavo en navidad, o con un papel de baño que nos usan y luego ya no tenemos ningún objetivo. Muchas gracias y buenas noches. Miren que es fácil, lo mismo que se llevó a Haití, ese mismo llévalo a Puerto Plata. Para pedirle mucho, la fila de obras públicas, la fila de comida, todo eso. Lo único malo es que en Puerto Plata no lo van a matar y en Haití sí lo iban a matar. Que fallaron, no sé por qué fallaron. Lo mismo lleven, sin problema. Yo no estoy solicitando, es obligatorio hacerlo. Es una obligación hacerlo. Por respeto. Si usted es dominicano, es obligatorio usted hacerlo. Si usted tiene sangre, espiritualidad dominicana, es obligatorio hacerlo. Es una responsabilidad hacerlo. Yo me voy a aplotar. Aló, buenas noches. Buenas noches. El general Méndez está ahí con nosotros. El general Méndez, director del COE, está con nosotros. Buenas noches, general. ¿Cómo está? Buenas noches, Nelson. Buenas noches. Santiago. Buenas noches, país. Gracias. Quisiéramos saber la situación de Puerto Plata, la realidad de lo que se vive en la costa de Ámbar. Y que usted nos informe qué es lo que más hace falta en la ciudad de Puerto Plata. Bueno, en el centro de operaciones de fregüenza, voy a aprovechar ese espacio, Nelson. Gracias. Que está en un visto y escuchado allá en la zona norte del país. En el país completo, Eduardo. Porque en el país completo. Tenemos una alerta a Goa para Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Tierra, Sánchez y Santiago. Tenemos una alerta amarilla para Duarte, en especial El Bajo Yuna, San Juan de la Maguana, Valverde, Mano. Y verde continúa La Vega, Samaná, San José de la Pire, Monseñor Noel, La Romana, Barahona, El Gran Santo Domingo, Montemplaza, Hermano Mirabal, Cajabón, La Altagracia, El Feigo, Alto Mayor, San Pedro de Macorín, San José de Ocoa y San Cristóbal. Las precipitaciones van a continuar, Nelson, durante todo el fin de semana y principio de la semana laboral. Por lo que le pedimos a la población en las provincias, en alerta roja y amarilla y en el resto del país, darle un estricto seguimiento al parte meteorológico de la UNAMED y estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia a través del 809-472-0909. El Centro de Operaciones de Emergencia ha ordenado evacuaciones de carácter obligatorio en toda la ribera del viaje del norte, siguiendo en Santiago, Rafael y en zona. Al igual que también en Valverde y Montecristi. Por eso le pido a la población acatar el llamado del Centro de Operaciones y cooperar con la defensa civil, que es la que tiene a cargo dichas evacuaciones, conjuntamente con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con la Cruz Roja, con los cuerpos de bomberos a nivel de las provincias que le acabo de señalar. Así que Nelson, con tu credibilidad y sobre todo con el respeto que se tiene en la población, haz eco de este llamado para que acaten dichas evacuaciones sin ningún tipo de reparo. General, quisiéramos preguntarle, sé que tiene muchos compromisos, la realidad del pueblo de Puerto Plata, las soluciones inmediatas que necesita el pueblo. ¿Hay que hacer una evacuación en alguno de los lugares donde no son realidad para vivir en dicha ciudad? Bueno, la instrucción ha dado el señor presidente de la República del Instituto de Medina Tán, a las instituciones que fueron parte de su gobierno, sobre todo del Ministerio de Obras Públicas, también al INDRI, que son las instituciones que tiene el decreto, conjuntamente con Plan de Presidente y Comandante Económico, para responder a la situación que se ha ido presentando en la parte norte del país, es de resolver pero debemos entender que la situación de Puerto Plata y otra provincia más como el Callao y Santiago son situaciones que se van a continuar por varios días producto de que la lluvia no ha cesado tenemos que ser pacientes se han buscado exclusiones parciales pero debemos ser pacientes hasta que la lluvia no termine, no se puede intervenir en los lugares con la firmeza que exige la población y sobre todo con el deseo que tiene el ministro Gonzalo Castillo quien está en la parte norte del país atendiendo la situación que han ido presentando durante el día de hoy y la que viene en este fin de semana General, al final preocupante hemos recibido llamadas mucha gente por chat, hablándonos por whatsapp también la situación de la empresa Tavera, ¿cuál es? la situación de la empresa Tavera la empresa Tavera, ¿cuál es? muy bien, por favor la situación de la empresa Tavera en este momento, ¿cuál es? bueno, la empresa Tavera estaba esta tarde recibiendo una entrada de 400 metros públicos producto de la crecida que ha ido observando la cuenca alta de dicha de Yaja del Norte y Menoa sobre todo en virtud de esto el ingeniero Orgo Fernández conjuntamente con el Comité de Precia y Embarque entendió que además de la generación por turbina de 100 metros públicos se ha venido realizando dicha empresa desfobar por confuerza de fondo de manera gradual unos 300 metros más lo que implica que 400 metros públicos están siendo operados desde dicha empresa y es por eso que desde anoche el centro de operación de emergencia ordenó evacuaciones de carácter obligatorio en esa zona de Santiago en Valverde y en Montecristi hay un gol de una persona irresponsable que ha estado difundiendo por las redes sociales y sobre todo por el WhatsApp de que el muro de la presa está con una varilla afuera y todo eso eso es falso de toda falsedad la presa se ha ido operando de manera manual y de manera responsable y se ha anunciado a la provincia donde tiene incidencia dicha presa y que cualquier información que necesite saber Santiago y las demás provincias del país tienen acceso a su templar 8129-7773-4447 para cualquier información usted tiene aquí las puertas abiertas mi general para darnos a conocer cualquier información por favor cualquier información que usted entienda que sea de importancia a la población tiene las puertas abiertas estamos aquí hasta las 10 de la noche y puede llamarnos e informar desde aquí cualquier orientación que necesite la ciudadanía gracias señor que buena noche un toque de queda allá en el norte y agradezco la oportunidad que nos brinda gracias a usted general que es algo inteligente buena noche general no hay problema chao chau que no hay problema no hay problema ya chau Gracias por ver el video.